De hoy, como les comentábamos hace un ratito nada más, el Frente Te Escucha es una iniciativa que viene llevando a la fuerza política en distintos puntos del país. Ahora fue el turno de Montevideo, entre el jueves y el sábado, los referentes de la coalición de izquierda tuvieron contacto con distintas organizaciones sociales, también con distintos vecinos, para escuchar sus preocupaciones, sus inquietudes acerca de lo que ha sido el Frente Amplio, lo que se espera del Frente Amplio hacia adelante. La idea es también, además de escuchar, hacer autocríticas sobre la gestión realizada por el Frente Amplio en los últimos años y sentar las bases para lo que será el programa de cara al año 2024, para conocer cuáles fueron los planteos recibidos y saber qué es lo que viene escuchando el Frente Amplio en Montevideo, en todo el país. Ya recibimos en el piso a Graciela Villar, presidenta de la departamental de Montevideo del Frente Amplio. Bienvenida, muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Un gusto estar en este desayuno. Bien, bienvenida. Bienvenida, muchas gracias. Bueno, lo primero es, ¿qué fue lo que más escucharon en estos días? Bueno, fue variado y todo depende de las zonas, ¿no? Montevideo tiene esa posibilidad de hacer un corte y ver como múltiples realidades en un territorio tan pequeño. Casi 300 reuniones tuvimos, quedan pendientes ahora 12 o 15 que fueron agendadas por cuestiones organizativas en forma posterior, pero para nosotros fue una autocrítica en vivo, ¿no? Cuando la autocrítica te la hacen desde afuera de la organización y más o menos fue en la misma dirección de lo que veníamos analizando. La pérdida del vínculo con las organizaciones sociales, la aplicación de algunas políticas que tenían impactos muy diferenciados en Montevideo que en el interior, el no habernos acercado antes y la constatación de evaluaciones de política general positiva, pero con aterrizaje totalmente diferencial en el territorio nacional. Y los temas de seguridad estuvieron tan bien, los temas de políticas sociales y sus implicancias diferentes en el interior que en Montevideo. Y digo esto porque el recorrido ha sido nacional, ¿no? Y las realidades en las pequeñas localidades de cada departamento fuera de las ciudades tienen impactos diferentes. ¿Y cuáles fueron esas políticas que impactaron tan distinto en Montevideo que en el interior? Bueno, según la gente, ¿no? Según la gente, alguna política, por ejemplo, la discusión en torno a los cajeros automáticos que se dio en algún momento en poblaciones que tenían menos de 2.000 habitantes, eso apareció en forma muy reiterada, el tema de los límites en la aplicación de las políticas sociales sin considerar a veces que una trabajadora formal, madre de 4 o 5 hijos, si percibe 15.000 pesos no puede sostener a su familia y quedaba fuera por el rango económico. Fueron bien interesantes, bien interesantes porque implican que una política general en cualquier ámbito y en particular en la de políticas sociales tiene impactos en la vida de la gente bien distintos de acuerdo al lugar donde esté, las redes que tenga y las posibilidades de alguna forma incorporar distintos ingresos. Fue bien interesante. Y en Montevideo, estrictamente, ¿cuáles fueron los principales cuestionamientos? Porque cuando esto arranca, me imagino yo que parte del diagnóstico era, bueno, al frente le fue mal en la última elección en el interior del país, Montevideo siempre es su feudo y, bueno, y de hecho renovó la intendencia como lo viene haciendo desde hace varios periodos. ¿Qué críticas escucharon aquí en Montevideo? Bueno, el rango, si bien es menos intenso de esto que hablábamos del interior y las pequeñas localidades también pasa por esos rubros, pasa por el tema de seguridad, pasa por el tema de ese vínculo con la sociedad para atender problemas más específicos, más en forma específica, esto que hablábamos de políticas más localizadas. Montevideo es un territorio que tiene muchas asimetrías, hay realidades muy diferentes, zona de la costa y centro es una realidad cuando te vas acercando a zonas como piedras blancas, las mangas, el cerro profundo, las necesidades son otras, ¿no? Y bueno, pero estuvieron en el mismo rango, ¿no? En el mismo rango. ¿Y qué podemos diferenciar en los reclamos sobre unas zonas de Montevideo y otras? ¿Cuáles se han presentado? Bueno, que en algunos lugares hay más énfasis en los temas de seguridad y políticas sociales más focalizadas, por ejemplo el tema de Casavalle, donde hay una población allí sobre todo de jóvenes en adolescencias que debieron haber tenido una atención y un seguimiento mucho más profundo durante estos 15 años de gobierno y que a veces la política social aterriza pero no permanece cuando hay problemas estructurales. Fue bien interesante esa visualización porque, por ejemplo, hay zonas donde hay una vulnerabilidad que se viene arrastrando de generación en generación. El impacto de una política social puntual que no se sistematiza y es multidimensional no resuelve el problema estructural que vos tenés. Apenas le pone un paño. ¿Y el reclamo de la costa y el centro en qué se centraba? La costa sobre los temas de seguridad, las costas de mayor diálogo desde el punto de vista de que tienen necesidades diferentes, estuvo muy asociada también a los temas presupuestales, de cómo se designaban y cómo no. ¿Y la falta de transparencia o eventuales episodios de corrupción se mencionaron o no? No fueron el centro, por lo menos en las que yo participé. Sí los temas de seguridad, sí los temas de políticas sociales, sí la falta de diálogo con especificidades que no fueron tomadas en cuenta por parte de algunas de las políticas del Estado, pero no apareció eso. Ahora, ¿por qué esos reclamos no llegaron a ser escuchados? Porque dos de ellos, por ejemplo los de seguridad y los de los cajeros en los pueblos chicos, recuerdo que sí estuvieron planteados en la prensa, que obviamente el de la seguridad ni qué hablar, pero el otro también, no era un tema que no se hablara, se habló de eso, ¿qué le pasó al gobierno que no los recogió, no se dio cuenta de la magnitud que tenían o no los evaluó bien? Creo que la gente lo dice también en estas conversaciones, que además son muy sinceras, hubo un pecado de soberbia y desapego con la posibilidad de tener políticas de carácter más flexibles de acuerdo a las realidades diferentes, eso lo dice la gente también. Esa separación... ¿Y le parece que esa crítica es de recibo? Porque decir que hubo soberbia es una crítica dura, digamos. Y yo creo que si vamos a escuchar, siempre son de recibo, porque ahí no vamos a debatir ni vamos a contraponer argumentos, vamos a escuchar, haremos nuestra propia sistematización a partir de que terminemos esta primera etapa. También nos dicen del aburrimiento, fue una palabra que apareció. ¿Aburrimiento de qué? Que fuimos como aburridos, que no planteamos novedades importantes que impactaran. ¿En el tercer gobierno o en todo el periodo? En el tercer gobierno en particular, esa palabra apareció que nos llamó la atención. ¿El agotamiento de la agenda o que no era un gobierno divertido? No, el agotamiento de la agenda, que no planteamos novedades importantes que generaran expectativas diferentes. Eso es una palabra que apareció y que nos llamó mucho la atención. Y mientras ustedes estaban escuchando todas estas, de alguna forma, críticas, cuestionamientos a lo que pasó en los últimos gobiernos, iban reflexionando, bueno, por esto no pudimos volver a ganar, por esto perdimos las elecciones. Cuando van escuchando esas críticas, ¿es como la primera reflexión? La primera reflexión siempre es muy de carácter individual. Yo en algunas cosas decía, no te puedo creer. ¿Qué es lo que no podía creer? Claro, que cuando vos pensás en la gran política, en la macropolítica, perdés de vista el impacto individual y que la política en definitiva no son números estadísticos, son personas reales, con historias reales. No te puedo creer que estés enojado por esto. Cómo no me di cuenta o cómo no tuve la percepción suficiente como para entender que podía haber un nivel de flexibilidad que subsanara un malestar que implicaba la calidad de vida de una comunidad, de un grupo. Fue muy interesante. Fue muy interesante. ¿Y las críticas que recogieron aquí en Montevideo fueron exclusivamente sobre políticas a nivel nacional o una crítica a la gestión de la Intendencia? En realidad se entrecruzan en los gobiernos donde tenemos el gobierno del departamento, se entrecruzan porque impactan de la misma forma en el territorio o son parte de esa. Pero sí aparecieron, sí aparecieron tanto acá como en Salto y seguramente van a aparecer en Canelones. ¿A la Intendencia del Frente de Amplio en Montevideo? No, en realidad ahí la preocupación mayor que apareció, que es bien distinta. Una cosa, la preocupación que puede tener el Club de Golf con mantener su proyecto porque es un predio departamental y la seguridad de la Rambla. Y otra puede ser el ABC planteado por el CH en Matilde con el tema de la limpieza. Son como realidades diferentes. Ahora, ¿la lógica de estos recorridos es acumular para eventualmente que esto termine siendo parte de la propuesta programática del Frente Amplio en el próximo ciclo electoral, ya sea nacional o departamental? ¿O son insumos también para volcar donde el Frente Amplio tiene responsabilidades hoy, como por ejemplo en la Intendencia de Montevideo? Y son dos áreas de trabajo complementarias. Tanto la departamental de Montevideo, que ya está trabajando en la propuesta para el 2025 del programa, estos insumos van a ser parte de esto, como a nivel nacional, ¿no? Sin lugar a dudas, a nivel nacional estos insumos, una vez que estén sistematizados, van para la comisión de programa para analizar con mayor detalle qué es lo que hay que proponer. ¿Pero hay una articulación entre las inquietudes que ustedes están recogiendo ahora y lo que está al alcance del actual gobierno departamental de Montevideo? Sí, creo que sí. Hay muchas de estas cosas que son parte de lo que se puede, que lo que se está trabajando ahora, que tiene que ver con la nueva propuesta de limpieza, con el plan B, con la pequeña inversión. Los pequeños préstamos que se han tomado ahora para modificar el tema de la limpieza, sí, sí, está muy asociado. ¿Y cómo se da esa articulación? Y bueno, nosotros tenemos una vinculación directa, somos la fuerza política y una bancada de Diles que respalda la gestión de la Intendencia y esto va a tener una devolución. También parte del equipo de la Intendencia, que son militantes del Frente Amplio, participaron directamente sobre esto y la Intendente al día sábado también participó en algunos lugares. Por lo tanto, estos insumos no cayeron en saco roto, sino que tuvieron directos ejecutores o gestores de las políticas en el diálogo con la sociedad. Estaba pensando que el Frente Amplio recibió un gobierno en el año 2004 en un país que estaba muy complicado económicamente, socialmente, con una crisis muy fuerte, que pudo hacer muchas cosas a nivel social y pudo regularizar la situación y la vida de un montón de gente, pero pasando raya, después de los 15 años, todavía hay 650 asentamientos, miles de personas viviendo en la pobreza. Ese seguramente sea un tema importante para pensar en el programa. ¿Hay algo enfocado concretamente hacia las personas que viven en situación de pobreza? ¿Ya está pensado cómo van a abordar ese tema? Tenemos dos variantes. El proceso del 2005 en adelante, que fue sacado el 40% de la pobreza, hoy tiene una tendencia de brutal agudización. Hay un retiro muy fuerte de las políticas sociales en los territorios que están más afectados, Casavalle, Marconi y todo lo demás. El retiro de la universidad, de los OCAT, de las posibilidades de que los gurises terminen el ciclo básico, por ejemplo, en el sacude, eso se ha retirado. Hay un repliegue. El retiro de la universidad, vuelve a recaer sobre la intendencia y tenemos un número que aumenta. Cuando dejamos el gobierno, había, de acuerdo a un censo que se hizo con Naciones Unidas, 3.000 personas en la calle. Hoy estamos hablando de que el número está en el orden de casi los 5.000 a nivel de todo el país. Hay que trabajar sobre eso. Hay problemas estructurales. Esto que veíamos ahora, Juan Miguel Petit, con el tema de las cárceles, la población en general es población que ha estado institucionalizada, pero también hay nuevos pobres. Hay mucha gente de tercera edad y hoy están habiendo familias. Entonces, sin lugar a dudas, hay que redimensionar el tema de las políticas sociales. Hay que desarrollar una política hacia el tema de las adicciones que no se tomó fuertemente, si bien fueron parte del sistema integrado de salud y se lo entendió como un problema de salud pública. Hay que generar nuevas políticas, nuevos espacios. Hay que trabajar muy seriamente en esto. Montevideo es un... Montevideo, en particular, por su concentración de un 40% de población. Pero, en realidad, hoy el tema de las adicciones problemáticas están a nivel de todo el país y Montevideo ha pasado a ser un aeropuerto donde se distribuye para el resto de América Latina. Eso hay que tomarlo. Ahora, todos esos son debes que... Más allá de cómo esté la situación ahora, también venían de los gobiernos anteriores, ¿no? Son debes que se han venido agudizando, brutalmente. A mí me queda la duda cómo el Frente Amplio recepciona estas críticas. Si meramente toma nota de que le dicen que son un gobierno soberbio o coinciden en que realmente ustedes tuvieron soberbia mientras gobernaban. ¿Cuál es la situación? ¿Lo reconocen o meramente lo recepcionan? Bueno, eso es un proceso que será colectivo. Pero cuando la gente te dice, estuviste alejado de mí, no interpretaste lo que te planteé en tu momento, vos decís, bueno, es parte de la autocrítica. Y en los documentos de autocrítica está plasmado también en los que salieron del propio Congreso. Sí lo asumimos. Y el proceso de autocrítica que iniciaron después de haber perdido las últimas elecciones no incluyó este diálogo tan profundo con la gente. ¿Cree que ahora sí este proceso se culpina de otra manera? Fueron dos etapas distintas. El Frente Amplio es la fuerza política más grande de este país y es el único que se hizo una autocrítica que además es pública como organización. Bueno, pero venían de 15 años de gobierno, vaya si sería necesario. Otros gobernaron 100, nunca vi una autocrítica de ningún partido que haya estado en el gobierno. Eso es honestidad intelectual. Hoy confrontar con la ciudadanía y escucharla para incorporarlo a esto que nosotros decimos es una autocrítica en vivo que no la haces entre los compañeros con los que tomas un café o discutís sobre la gran política. Estás hablando con Juana, con Manuela, con Tati, a los que a veces no los vistes, nunca. Estás hablando con organizaciones religiosas también, que es lo que nos ha pasado. Y te devuelven estas visiones. Creo que enriquece ese proceso. No tomarlo sería pensar que es un Frente Amplio que no está dispuesto a volver al gobierno y que es un Frente Amplio que no estaría dispuesto a proponerle a ciudadanía un programa de gobierno transformador de su propia historia. Y para un eventual futuro gobierno del Frente Amplio, ¿no? O en general, para el gobierno de cualquier partido político. ¿Qué es lo que tiene que hacer para que no le pase eso? ¿Cómo es que no se aísla de los reclamos de la ciudadanía? ¿O qué le pasó al Frente que no los escuchó esos reclamos? Bueno, yo creo que en primer lugar hizo poca política. Política en serio, esta territorial. Creo que la gestión de gobierno absorbió a sus grandes cuadros, a sus militantes de toda la vida y nos despegamos del territorio. Ninguna fuerza política en ningún lugar que se despliegue de su base natural de trabajo y de desarrollo como actores políticos puede sobrevivir si no mantiene. Bueno, yo creo que en esto los gobiernos pueden ser alternativos, las organizaciones políticas son las que siguen, las que marcan los procesos históricos. Y bueno, creo que como fuerza política aprendimos muchas cosas. Ahí, vuelvo a esos dos temas que usted nombró específicamente, el de la seguridad. Ahí era un tema que estaba en la prensa todo el tiempo y la prensa era acusada de, bueno, de operar de alguna manera, de exagerarlo, de no, de no, bueno, de tratar de perjudicar al gobierno a través de esa información. Esa era una acusación permanente que recibíamos los periodistas. Y en el tema de los cajeros en los pueblos chicos, recuerdo que era un tema importante de un solo Uruguay, por ejemplo, y bueno, eran acusados de ser un brazo del Partido Nacional prácticamente. Es decir, le dieron poca, o menospreciaron al periodismo y a las organizaciones sociales. En estos dos casos concretos me parece que eran dos informaciones que por un lado, por el periodismo, y por otro lado, por una organización social importante, estaban sobre la mesa. Bueno, en términos... Porque el periodismo ha sido acusado, por ejemplo, del Plan Atlanta y una cantidad de cosas en su momento, ¿no? No fue la fuerza política como tal. Fueron algunos actores, algunos actores. De cualquier forma, lo que quedó clarísimo es que las políticas de seguridad no se resolvían de un día para el otro. Pero también que el problema era real. Que la gente lo vivía. Que el problema era real y la gente lo vivía y no era una sensación térmica, era una realidad. Que se desarrollaron políticas bien interesantes que hoy en algunos lugares están funcionando y que sin lugar a dudas esto necesita una política de Estado que trasciende a quienes estén en el gobierno. Y los hechos lo están demostrando hoy. Y bueno, va a ver, el Frente Amplio va a poner su granito de arena para que eso pueda ocurrir. Tenemos muchas cosas para aportar. Mucha experiencia. Mucha experiencia. ¿Quisieran trabajar con el gobierno en este punto? Yo creo que es un tema que hay que ponerlo en el centro de la mesa porque no lo va a resolver ningún gobierno. Como quienes hoy es gobierno hizo una campaña fuerte de oposición en contra de las políticas de seguridad, hoy estamos demostrando que esa narrativa no era verdad. No podemos decir que no le vamos a dar armas a la republicana en Rivera porque tenemos miedo que lo asalte. Tenemos una situación que se ha agudizado y que hay que enfrentarla con una mirada de Estado. Y en ese sentido, el Frente Amplio, ¿cómo piensa colaborar o aportar? Hay que hacer una mesa de diálogo. Y la ha propuesto tanto el Frente Amplio como Fernando Pereira hoy como los parlamentarios. Hay mucha cosa para analizar. Eso en políticas de cárcel. El respaldo a Juan Manuel Petit no puede ser solo retórico. Necesitamos realmente trabajar con las cárceles, con las condiciones de vida, con los derechos humanos, porque si no atendemos eso, eso repercute después en la vida de toda la sociedad. Graciela, recién comentabas, enumerabas, algunos de los temas centrales que se pusieron arriba de la mesa en estas reuniones a las que has asistido. El tema del déficit, ¿cómo lo manejó el Frente Amplio? ¿No estuvo arriba de la mesa? No. Porque recordemos que recibieron en 2005 con un déficit de 0.5 del PIB, lo devuelven 15 años después con un 5% del PIB, tras más de 12 años de bonanza económica. ¿La gente no criticó eso? No. No porque la gente con la que te estás reuniendo recibió lo que nunca había tenido, que eran lo que no habían tenido desde hace muchos años, consejo de salario, aumento de sueldo. La gente pone eso arriba de la mesa. La gente pone eso arriba de la mesa. Sus condiciones de vida han cambiado sustantivamente, no fue parte de la devolución. Por lo menos no estuve con las cámaras de comercio ni nada de eso, pero no estuve ahí. Tú sos presidenta de la departamental de Montevideo. ¿Cambia en algo al Frente Amplio cómo se para de cara a la próxima compulsa electoral departamental? ¿Cuál es el hecho que el Partido Nacional, o la coalición, pero por lo pronto el Partido Nacional, aparezca con una figura y una planificación distinta a la que venía dándose años anteriores? Me refiero concretamente a la figura de Laura Raffo. Y bueno, los escenarios son dinámicos y en cada escenario vamos a ver cómo nos vamos a parar. Pero bueno, creo que fortalece al Partido Nacional. Hay que ver si Laura va por la departamental todavía. Pero de cualquier forma me parece que hay un reposicionamiento y es reinteresante porque también nos desafía como fuerza política. Nosotros tenemos que renovar un voto con la ciudadanía montevideana después de 35 años de comparecencia en el gobierno. ¿El tema de la reforma educativa, la situación de la educación, apareció en los reclamos de la gente? No. No. No fueron los temas. El sistema es sintomático, ¿no? Es decir, es un tema que, no sé, salgo de la entrevista un poco y digo algo que pienso. Todos creemos que es necesario y sin embargo por algún motivo parecería que la gente no lo reclama. Claro, pero también tiene que ver con el tipo de organizaciones con las que te reúnas que reclaman. Digo, por ejemplo, la Liga de Baby Fútbol, lo que reclama es la necesidad de ser atendido, como ser un área muy importante en el deporte que nuclea. Digo, cada uno... Era su pequeño lugar en los ciudadanos. Claro. ¿Cómo impacta lo que ellos hacen y qué apoyos no tienen? Porque es así, si te reunís con la universidad, probablemente, yo no estuve, pero con la Universidad de Montevideo, los problemas hayan estado centrados más en los temas educativos. Pero me parece que va por ahí. En cada realidad el territorio ve el impacto de determinada política de acuerdo a cómo lo afecta, más en lo concreto. En lo concreto. Sí. Te pido que te cambies de sombrero, que te saques el de Presidenta de la Departamental y te pongas el de Integrante del Sector Fuerza Renovadora. O sea, ¿cómo debe pararse ese espacio de cara a lo que se viene? Pensando en que, si bien todo el mundo asegura que estamos lejos de la campaña electoral y de hablar de candidaturas, de que ese sea el momento, es un momento en el cual se empiezan a tejer los nombres y se trata de marcar algunos perfiles también para que después sean considerados a la hora de definir las candidaturas. Ahí ustedes tienen un liderazgo claro, que es el de Mario Vergara. De hecho, eso precipitó tu salida de Asamblea Uruguay en su momento para respaldar su candidatura en las elecciones pasadas. ¿Cómo crees que debe pararse el sector en este momento? Bueno, yo tengo un problema. No me puedo sacar el sombrero. Yo soy la Presidenta de la Departamental que ha tenido prácticamente apoyos unánimes de todos los sectores del Frente para esta responsabilidad. Por lo tanto, no puedo opinar sobre Fuerza Renovadora. Me parece que... La simpleidad de opinar de eso. Sí, sí. Me parece que no corresponde. No corresponde. De todas formas, más allá de Fuerza Renovadora, el Frente Amplio va a tener que enfrentarse otra vez, como siempre, como todas las preelecciones, a una elección interna en la que ya hay dos figuras bastante claras, que son Orsi y Cose, como seguros. ¿Vergara es un seguro también? Lo va a definir ahora convocatoria sereñista-progresista en estos días. Sí, la resolución ha sido presentar un candidato. Pero va a estar definiéndose en un encuentro que se va a hacer nacional en septiembre. Y bueno, hay que definir también cómo van a jugar los distintos actores, porque está la posibilidad de que haya más de tres. Es posible. ¿Y hay algún interés tuyo en participar? No, no. No, para nada. Yo cierro mi ciclo político con la departamental de Montevideo. Yo creo que hay que dar paso a otra generación. ¿Fuerza Renovadora aspira a representar a lo que fue el asterismo en su momento? ¿Me estás haciendo entrar en un corral de ramas? No te lo voy a permitir. No será hoy cuando te lo responda. No me puedo sacar un saco y ponérmelo. Ok. Muy bien. Graciela Villar, presidenta de la departamental del Frente Amplio. Muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes.